El verano ya llegó y vete a frío del sol, la fe de la habitación, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños y los niños. Y también pongo nada, con los peces y los chicos, pensamos en la fe de la ciudad. Lo que me gusta del verano es poder tomar el agua Es tan dulce, refrescante, sin el baile de cada Chocolates, fresa y nata, rachate la inaranja de vainilla Aguantaré, el helado es el rey Aguantaré, el helado es el rey, los que se chila, muy fáciles Chocolates, fresa y nata, rachate la inaranja de vainilla No trae que pensar, que el helado va a acabar, que el helado me despega Es tan dulce, muy caldo, y solo salvo de pensar Lo que me gusta del verano es poder tomar el agua Es tan dulce, refrescante, sin el baile de cada Chocolates, fresa y nata, rachate la inaranja de vainilla Aguantaré, el helado es el rey Lo que me gusta del verano es poder tomar el agua Es tan dulce, refrescante, sin el baile de cada Chocolates, fresa y nata, rachate la inaranja de vainilla Aguantaré, el helado es el rey Lo que me gusta del verano es poder tomar el agua Es tan dulce, refrescante, sin el baile de cada Chocolates, fresa y nata, rachate la inaranja de vainilla Aguantaré, el helado es el rey Es tan dulce, refrescante, sin el baile de cada